Huelen con eso, hemos aprendido la raíz del San Juanito y después pueden texturizarle con el instrumento como ellos piensen Vamos a comenzar el examen con eso y además con esta cuestión que me parecía muy interesante meter en la música popular ecuatoriana es conocerle a la guitarra por sectores irle conociendo por sectores y que además de eso nos va a permitir como les había explicado en la anterior clase después transponer en el instante lo que sucede en la música popular les explicaba que por ejemplo si un tema está tonalmente en la menor alguien va a cantar en mi menor, alguien va a cantar en do, va a cantar en re y este tipo de conocimiento por sectores les va a ayudar para tener la rapidez necesaria en el momento Ok, entonces vamos a comenzar por Javier Javier hizo un trabajo súper bueno durante el nivel que hizo una buena recopilación de lo que habíamos estudiado así que quisiéramos escuchar tu San Juanito primero el ritmo básico, el ritmo como va el típico ritmo de la persona el ritmo básico, el ritmo como va Buenas tardes. 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 Buenas tardes.